Bueno, en este mes del amor, una experta en Asuntos del Corazón nos va a decir cómo identificar a una pareja infiel. Y además, por qué tanto hombres como mujeres caen presas de la tentación de vez en cuando. Sofía Lachapel está aquí para contarnos todo y hay muchos intrigados. Ese es el famoso tema que nunca termina. Lo interesante es que aquí le vamos a dar unas cuantas consejos para identificarlos. Según las estadísticas, escuchen bien, uno de cada dos, uno de cada dos es infiel por diversos motivos. Pero las chicas tampoco se quedan por fuera porque dicen las estadísticas que tres de cada una de las mujeres también caen en la tentación. Y según la consejera de pareja que entrevistamos en su campaña de prevención de la infidelidad, aquí van a descubrir cómo detectarlo. Amor, 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 puro, bueno y fiel. Bueno, no tanto en algunos casos. Y es que las infidelidades son cada vez más frecuentes, según la doctora Cecilia Alegría, experta en temas del corazón. Ella acaba de escribir este libro, Radiografía del Hombre Infiel. Listas chicas a ponerse los lentes de rayos X para descubrir las causas de esta enfermedad. Fíjate que hay un síndrome llamado síndrome del Casanova que explica las características psicológicas y el patrón de comportamiento, el patrón de conducta de este individuo que no puede vivir sin ser infiel. Ahora parece ser que la culpa de la infidelidad de los hombres la tiene un gen, el alelo 3-3-4, producto de una hormona que se produce naturalmente. Esto sumado al factor familiar debe ser examinado bajo el microscopio. Si el abuelo fue infiel, el padre fue infiel, los tíos y los hermanos, este individuo X va a tener muchas mayores posibilidades de ser infiel. Entonces, atención, mis queridas niñas, aquí va el primer mensajito de su doctora Amor. Cuando conozcan al caballero, averigüen sobre su familia. Y las excusas para los infieles son muchas, según la doctora Amor. El hombre se queja y me dice, doctora, yo no hubiera sido infiel, sí, mi mujer no me hubiera tratado tan mal en la cama. Hubiera sido más caliente, más activa. Ahora es momento de tomar notas sobre los consejos para no caer en la infidelidad, evitar tener contacto visual, no caer en la tentación y huir del peligro. El deseo sexual por otra mujer que no sea la tuya, entra por los ojos. Todo comienza con los ojos. Si tú ves una mujer apetecible y quieres serle fiel a tu esposa, lo que tienes que hacer es no mirarla con ojos de carnero degollado. En cuestión de parejas, hay que armarse de valor para detectar al infiel en la etapa de la conquista, también después de una ruptura. Así que, mucho ojo, mucha mente y poco corazón para diagnosticar a los infieles. Ay, Sofía, o sea que yo pienso que lo más correcto entonces es cuando uno sale con alguien la primera vez, le toma una muestra de sangre para llevarla al laboratorio a ver si tiene el gen alelo 334, como sea que se llame. Pues mira, María Celeste, en parte sí, porque esto es un estudio científico en una universidad sueca que se realizó, pero no es lo único, o sea, el factor familiar, la forma en que mira a las chicas cuando le pasa por el lado. Lo que pasa es que las mujeres cuando estamos enamoradas como que se nos pierde esa lupa para ver con rayos X. Hay que comprarse una lupa. Pues definitivamente, y ya sabe todos los consejos que ella dio, así que para San Valentín ya saben qué consejo seguir. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.